para siempre amigos, verdes para el cuadro de la mitad, éxito para todos, señoras y señores, esto arranca en la cancha de la Universidad Católica recupera a la gente de la mitad al momento, este es Don Silcio Cuero se está cocinando por parte de la mitad, vamos a ver, levantar el centro, no, prefiere, uy en el suelo, levanta el centro, correcto, cuidado, no pasa absolutamente nada, apague el incendio antes era Alex León, apareció, continúa Mina, animex y Mina Ixtis Angulo, solo Angulo, contra el mundo, Angulo, continúa Angulo, buscando el pase animex, ahora vamos a ver, Intriagua, Larco muy bien, para levantar el centro, pelota parada, al centro, que va a la olla, cuidado del portero no pasa nada, directo a Larco, no, 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 Ana Nubex, la mandó a Cúpiter a otra galaxia, era Rita, bueno, era el centro, no, buen año, pase en profundidad muy bien, Gómez, atención, el centro, Cuero, no, 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 aparece Decker, Decker apagando el incendio, antes Opsay, eh, que gran salvaje, Decker y Israel, más allá de que la jugada estaba, animex y Ruiz, búsquelo, no Ruiz, no, no, así no, muchachos, animex y Ruiz, el centro que va, ahí ya está, cercangulo, no la pudo concretar de primera bueno, más no, más no puede, animex y Castro, Santillán, ningún disparo a puerta este es Zúñiga, animex y Castro, por fin, alguien le pegó, por eso decía, por ese tipo de jugadas puede llegar el gol para uno de los equipos, pero es raro, es raro, y usted me dice la figura del partido, para mí salió Barzola, cuidado que tiene Celso, este es Silso, Cuero, que potencia, siga Celso, el centro, uy, casi, 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 casi se mete ese balón, cuidado, está cansado Celso, mire cómo camina, ya están cansadas la gente, está Alex Pigley, Alex, Alex, vamos a ver, toca Alex, falta, no hay Opsay, me pareció falta, y ni penales, tampoco, señoras y señores, lo que hemos dicho, hay penales, se acabó señores, se acabó el partido, y a título personal, rumbo a la final señores, Castro, gol, 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 de la mitad, uno de uno, Moranco siempre amigos, gol, 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 Ruiz, de Ruiz, sí señor, uno a uno la serie, Gómez, directo al arco, gol, muy bien, bien cobrado, bien cobrado Gómez, bien cobrado Gómez, bien pegado a la derecha, el portero, Gómez... Increíble, Celso, pero por Dios Murayte, siempre amigos ¡Gol! De Barragán Aspiasu, Aspiasu, gol Aspiasu, qué manera de cobernar ¡Gol! ¡Gol! Murante, González Adentro, gol ¡Gol! ¡González! Zúñiga, Zúñiga, Zúñiga ¡Gol! 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 ¡Tique! ¡Inapaporante! 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 Suerte Total El aplauso Dickir ha dado lo mejor Dickir ha dado lo mejor también